El volcán Fernandina está ubicado en las Islas Galápagos. Es un volcán de tipo escudo con una caldera de 6.5 x 4.5 km de diámetro. Este volcán empezó una nueva fase eructiva el 4 de septiembre del 2017, luego de 8 años sin actividad. Su última erupción ocurrió en 2009. La erupción del 2017 estuvo caracterizada por la emisión de varios flujos de lava que descendieron por el flanco suroccidental del volcán y alcanzaron entre 1 y 3.5 km, por lo tanto no llegaron al mar. Se originaron en una fisura circunferencial de aproximadamente 3.4 km de longitud. En la animación se los observa pintados de color rojo. Cubren un área aproximada de 6.44 km2 y debido a las altas temperaturas incendiaron un área adyacente de 15.3 km2, delimitada con líneas de color amarillo, naranja y rojo. Debido a que el área cubierta por los flujos de lava durante los cerca de dos días que duró la erupción es amplia, se puede decir que esta es una de las erupciones de mayor intensidad, pero de similar magnitud en comparación con las erupciones previas y conocidas del volcán Fernandina. El resultado final de este estudio es un mapa geológico de los nuevos flujos de lava asociados a esta erupción. Gracias. 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 Gracias.